Tengo muchos clientes que esperan todas las novedades y realmente esperan mucho de uno. O sea que estoy disfrutando de la presencia de una de las técnicas más importantes de los productos internacional. O sea que el personal esté capacitado y a la altura de las necesidades del momento. Estamos en la temporada alta, podemos decir, de las peluquerías. Vemos que hay mucha gente, mucho movimiento, pero hay que estar capacitados. No solamente, ya no se espera solamente el fin de año o una fecha especial. Las personas están continuamente queriendo verse mejor, buscando la excelencia. Es así que ya no podemos improvisar. O sea que el personal tiene que estar capacitado, el empresario tiene que estar a la altura de lo que ofrece. Y la competencia nos prepara para realmente hacerle frente al problema. O sea que estoy contentísima de tenerla acá para que el público sepa que nos visiten, porque también tenemos una escuela. O sea, no solamente el salón de peinado de belleza integral. Acá se hace depilación, todo lo que sea el cuidado de la, no solamente belleza, es higiene. Tenemos, por ejemplo, personal capacitado de forma tal que mientras se está haciendo un peinado, se activan los tiempos, porque también se están haciendo las manos, los pies. ¿Qué es lo que quiere el cliente en este momento? Tiempo. Agilizar el tiempo y aprovecharlo. Y lo que se haga, que sea realmente una inversión. ¿Qué es este espacio de diagnóstico capilar que implementan ahora? Bueno, siempre se hizo. En primer lugar, que todos los cabellos, todas las personas no son iguales, tienen distintas necesidades. Entonces, hay productos específicos y se trae directamente a los técnicos de la empresa que capacite al empresario y al personal. Estar a la altura y que el cliente vea. Bueno, María Idé, un mensaje final para todas las mujeres, para los hombres también. Hay que estar más lindos, hay que quererse, hay que mimarse, hay que cuidarse. Verse bien, sentirse bien acá en María Idé. Contamos con un lugar, tratamos que sea agradable, rápido, con personal capacitado, lograr la excelencia, que inviertan su tiempo y también lo que ellos invierten para verse bien. Los esperamos y que esta fiesta sea especial para nosotros y para ellos que nos visiten, si no nos conocen, que nos conozcan. Estamos en Irigoyen, 1478, teléfono 433-118. Y también tenemos una escuela, justamente invitamos a todos los que quieran ser peluqueros, capacitarse o si ya son, para perfeccionarse, que se acerquen a María Idé y Irigoyen, 1478, el mismo lugar y los esperamos.